Tu química con mi piel Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí, y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Ven mírame en mí, tengo colusito Ven mírame en mí, tengo colusito Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y entonces me quieras Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Pensaré, siquiera de alguna manera Pensaré, siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca arregle por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca arregle por mi piel